Guerra Civil, el bombardeo de la Basílica del Pilar, realidad o mito. Durante la Guerra Civil, la Basílica del Pilar de Zaragoza fue bombardeada. El 3 de agosto de 1936, aviones republicanos lanzaron bombas sobre la ciudad, y dos de ellas impactaron en la Basílica sin explotar. Este suceso ha sido interpretado de varias maneras, algunos lo consideran un milagro, mientras que otros creen que se debió a fallos técnicos en las bombas. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, Zaragoza estaba bajo control de las fuerzas nacionalistas. El bombardeo era parte de las acciones militares republicanas contra los objetivos en territorio nacionalista. Las bombas cayeron en la nave central y en la plaza exterior, causando daños menores a la estructura. El hecho de que las bombas no explotaran fue visto por muchos como un milagro y una señal de protección divina. Esta interpretación fue utilizada por la propaganda nacionalista para reforzar la moral y la fe religiosa entre sus seguidores. Por otro lado, los sublevados defendieron que su intención era atacar los valores católicos de los zaragozanos. En cuanto al motivo por el que las bombas no explotaron, hay varias hipótesis. Una de ellas es que se lanzaron desde una altura insuficiente, motivo que hizo que no explotaran, otra dice que estaban defectuosas, también está la opción de que fueron manipuladas antes de cargarse para así evitar daños mayores. Incluso se ha dicho que fue un plan de los nacionales para que los zaragozanos pensasen que los republicanos bombardearon el símbolo de su ciudad y los uniera apoyando la causa fascista, pero esta hipótesis ha sido descartada. La Basílica del Pilar, un sitio de peregrinación importante en España, ganó aún más relevancia como un símbolo de resistencia y fe. En la actualidad, los agujeros producidos por las bombas que cayeron en su interior siguen sin arreglarse. Los artefactos de las bombas se exhiben en el interior del edificio como testimonio del evento y objetos de veneración. Este episodio sigue siendo un tema de estudio y debate simbolizando la complejidad y las divisiones de la guerra civil española. Gracias por ver el video.